Eres molesto, muy viejo y gruñón, quiero ayudarte y no sé si podré, yo pensé en ti, creo que loco, loco, loco estás. Donde quiera que yo vaya siempre tú me encuentras y conmigo estás, dices que fue coincidencia y no lo puedo creer, en verdad gusto me da verte a ti, debo aceptar que loca estoy.